Los integrantes de una familia residente de California Street en el área de Mission Hills están preocupados después de que la acumulación de lluvias de los últimos días provocara un deslizamiento de tierra sobre su casa. Hace una semana, un deslizamiento de tierra provocó lodo, rocas y escombros detrás de esta casa en Titus Street y como consecuencia, la plataforma detrás de esta vivienda ahora parece estar en un acantilado, en el aire, sin ningún soporte desde abajo. Los residentes de esta casa que se encuentran en las faldas de la colina están preocupados de que haya más movimientos o más deslizamientos de tierra que provoquen un colapso e impacte su propiedad. Mientras equipos de la ciudad evaluaron el estado y el riesgo de estos deslizamientos, la familia de Mission Hills espera que las autoridades puedan ayudar a asegurar la casa encima de la suya para evitar daños graves. Por su parte, la ciudad de San Diego estableció un programa de asistencia que proporcionará servicios de manejo de escombros sin costo para los residentes de las comunidades afectadas. Darles esa asistencia al público de poder que reembolsen ellos dinero si han recibido permisos, si han comenzado las limpiezas, si han puesto su dinero que puedan reembolsar ese dinero o si están apenas ahorita por hacer sus limpiezas de todos los escombros, toda la basura o cualquier reparación, demolición que tengan que hacer. Esto ayudará a garantizar la recolección, manipulación y procesamiento, reciclaje o eliminación de los desechos de demolición generados por las víctimas de la tormenta. Pues todo va a depender en el daño que recibieron, obviamente van a tener que tener recibos y todo eso para decir esto fue lo que nos costó o esto es lo que nos va a costar para poder llegar a donde estábamos. Entonces toda esa información tenemos nosotros en el sitio de web de sandiego.gov diagonal la recovery. Este programa de la ciudad, que será coordinado a través del Departamento de Servicios Ambientales, proporcionará contenedores que se entregarán en las direcciones dentro de las áreas impactadas para el manejo, reciclaje o eliminación adecuados de los desechos de demolición. Reportó para KCY Noticias, Edgar Gallego.